Os queremos presentar nuestra biblioteca. Hemos pensado que la mejor forma de hacerlo sería con un labbook. Lo utilizamos como recurso didáctico para niños de 8 a 14 años. Pero entra y hace el recorrido. La biblioteca ofrece distintos servicios a los ciudadanos. Es un centro de referencia cultural y responde a las necesidades de información, formación, ocio y cultura. La biblioteca de San Nicolás Se sitúa en la Plaza de la Trinidad y es conocida por la Biblioteca de San Nicolás. ¿Qué puedo encontrar? Dispone de una amplia y variada colección de libros, revistas, periódicos, internet, CDs, DVDs, cómics. Para ser socio es imprescindible tener carnet de adulto o infantil que se asigna de forma gratuita. La sala infantil, ubicada en la planta baja, se organiza por colores y edades y es el espacio para niños de 0 a 14 años. El patio es de planta cuadrada, con columnas corintias que sostienen arcos de medio punto. Es un ejemplo de patio renacentista vallisoletano. La biblioteca tiene mucha historia. Su construcción data de 1475, cuando don Rodrigo Alonso Pimentel compró el terreno cerca del río Pisuerga. Sufrió varios incendios y en 1990 se convierte en biblioteca pública. En él vivió Felipe III cuando se traslada a la corte a Valladolid y aquí nació su hija Ana Mauricio. El préstamo es un servicio gratuito para adultos y niños. Aquí especificamos los materiales que prestamos, su periodo de préstamo, la renovación, reserva y sanción. Cualquier duda sobre el funcionamiento de la biblioteca, servicios, fondos, catálogo, desideratas, se resuelve en el servicio de información. En la sala de narrativa encontrarás novelas, revistas y partículas. En la hemeroteca las revistas, periódicos y boletines. Y los CDs, DVDs y multimedia en la sala de audiovisuales. El usuario retira personalmente los documentos ordenados según la clasificación decimal universal. Y si quiere solo consultarlos, tendrá que ir a la sala de lectura. Los fondos especiales y de sección local se consultan en la sala de investigadores. En la actualidad ofrecemos un programa de actividades en los que puedes participar, como visitas, clubes de lectura, tertulias flamencas, cuentacuentos, cine, exposiciones, presentación de libros y conferencias. ¡Anímate! Hasta pronto.